Recientemente, el ministro de Hacienda, Iván Acosta, presentó un informe para combatir la pobreza, en el que estiman que el buen comportamiento de la economía nacional para este año permitirá alcanzar un crecimiento de hasta un 5%. Sin embargo, el economista Welvin Romero señala que para ello debe primero analizarse el índice de demanda y gasto público. Todo lo que se haga va en beneficio de que la economía se desarrolle, pero existen algunos indicadores que nos están diciendo que hay más dificultades que las que se están planteando. Por ejemplo, el crecimiento del gasto público en términos nominales es de menos de un 1%. Y si la inflación en el año pasado fue de 2.63, significa que en términos reales el gasto público se está disminuyendo alrededor de 2 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la demanda no se va a reactivar. Por lo menos la demanda del Estado se está contrayendo en términos reales. La contracción de la demanda abona al problema que tenemos de falta de compradores para que la economía se reactive. Por el otro lado, tenemos los recursos que van a entrar por el tema de los huracanes el año pasado, que constituyeron un alivio. Lo que hay que ver es que realmente cuánto va a entrar. O sea, algunas personas públicamente han estado planteando 1.300 millones de dólares. Yo he estado intentando encontrar esos 1.300 millones de dólares y no me da. O sea, con lo que el Banco Mundial, el Fondo Monetario y el BID han ofrecido y el BESI también no da 1.300 millones. La otra pregunta es que si son para un solo año. Eso no está claro. Según Romero, se necesitan más políticas que estimulen la demanda. En una posición bastante optimista, la economía va a continuar estancada. Y esto se debe a que se han tomado muy pocas medidas relacionadas con el estímulo a la demanda. Por ejemplo, se ha permitido que los salarios se deterioren hasta un 6% en términos reales. Te decía que el gasto público, que es el otro elemento central en la demanda, se está disminuyendo en términos reales 2%. La inversión extranjera directa, que es consumo de las empresas, también se ha disminuido. Por consiguiente, en nuestra economía hace falta políticas que estimulen la demanda. Y mientras eso no se haga, vamos a tener problemas para crecer. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.